Anda sobre mis pasos, siente como el azote del tiempo profundiza las huellas de mi andar, escucha, escucha. Es así como retumba el sonido de la verdad. Entre los grises se encuentra la resplandeciente respuesta a tu incógnita y mantiene en el corazón la firmeza de una voluntad histórica. Hoy te enciendes tú que siempre eres nueva. A tus bondades me rindo. Tienes ese efecto sobre mí. Recorres el espacio, me invades y me llevas a sentir algo invariablemente nuevo. Será esta curiosidad respaldada con la esperanza de mi ingenuo optimismo. En tu calor encuentro mi respuesta. Atraviesa con gracia este mar de incertidumbre. Navegarás en la búsqueda de sus latidos en mí, en él. Sonaron con la fuerza de mil tambores motivando nuestro destino, uniendo nuestros alientos, alterando nuestros sentidos. Y como el círculo reinicia su camino, he aquí que hoy estamos contigo. Enfrenta la fragilidad de tu naturaleza. En el aire la fragancia es de una inusual pureza. En la determinación de tus pasos, la fortaleza de una roca. Un juramento honrado por el vibrante el sentimiento de finalmente ser. La unidad eterna.